¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Dana Paola ofreció una rueda de prensa mientras estrenaba el videoclip de su nuevo sencillo Éxtasis. Sin embargo, la cantante no contaba con algunos comentarios fuera de lugar y preguntas incómodas por parte de los periodistas. De hecho, uno de ellos no dudó en criticar la temática del nuevo videoclip al calificarla como muy sensual. Con este video, con esta canción, estás retando un poco a la censura. Estás así como en el límite por las escenas que se ven por las palabras que se oyen. Con este video, con esta canción, estás retando un poco a la censura. Estás así como en el límite por las escenas que se oyen. Dice el periodista mientras que Dana opta por ignorarlo viéndose a través de su teléfono. Aunque sí le preguntó sobre qué palabra se refería. Simplemente por la palabra Éxtasis. Simplemente por la palabra Éxtasis. Expresa al chico a lo que Dana interrumpe bromeando. Y yo estoy como el de Shrek. Los ratoncitos de Shrek. No sé de qué me estás hablando. Dice entre risas Dana. Yo estoy como el de Shrek, ¿no? Los ratoncitos de Shrek. Aunque el periodista no paró ahí agregando. Cuando hablas de la palabra Éxtasis, hablamos de... A lo que Dana nuevamente lo interrumpe y comenta. De la fiesta loca. De la noche loca. Claro. Cuando hablamos de la palabra Éxtasis, hablamos de rave. Supuestamente hablamos... De la fiesta loca. De la noche loca. Por lo que el chico mencionó. Y de la droga. Y te digo algo que me llamó la atención. En el boletín ni siquiera está escrita la palabra Éxtasis como es. Y de la droga. ¿No? La droga Éxtasis. Es que cada quien... Claro. No, y de hecho te digo algo que me llamó la atención. En el boletín ni siquiera está escrito. Tras esto, Dana le pide al periodista que investigue lo que es la palabra Éxtasis. Así como aclararle que ella solo muestra su arte y cada quien es libre de interpretarlo de la manera en que lo desee. Sí, XT4S1. Es el nombre de la canción. Pero Éxtasis es un estado de ánimo. Amigo, te invito a que lo googlees. Al final yo no tengo responsabilidad de lo que tú interpretes. Yo estoy expresando mi arte. Como ya lo dije, para mí es mi versión del mundo de caramelo. Para mí la música es una droga. Muy adictiva. Y esto es la representación de mi mundo. Los estoy invitando a mi mundo. Es la fiesta, el deleite, el no tabú. Yo estoy harta de los tabús. Justo esto de tenerle miedo a la palabra Éxtasis. No, al final yo no tengo responsabilidad de lo que tú interpretes. Yo estoy expresando mi arte como ya lo dije. Para mí es mi versión del mundo de caramelo. Comenta Dana agregando. La representación de este videoclip es el viaje auditivo que es la canción. En el PR kit que enviamos venía un palo santo para justo limpiar estas malas energías. Y justo la representación de este videoclip es eso. Es el viaje auditivo que es la canción. El viaje sensorial. Así que sin duda alguna Dana Paola no se quedó callada y defendió su manera de pensar. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.